Phil, 37 años de historia Desde 1991, el Premio Phil de Literatura ha sido entregado a diversos escritores que, con sus creaciones, han traspasado a las generaciones y sin importar los años, su presencia permanece intacta debido a la belleza de sus textos. Desde entonces hasta la fecha, se ha entregado este reconocimiento, ahora llamado Premio Phil Literatura Lenguas Romances, a 33 escritoras y escritores que, como el nombre lo indica, corresponden a perfiles en lenguas romances, y que han sido el centro de atención en la entrega de galardones de la Phil hasta este año sin interrupción. En los primeros años de la Phil Guadalajara, algunos de los escritores reconocidos fueron Nicanor Parra, en 1991, poeta chileno que comenzó con la llamada poesía coloquial. Al año siguiente, el escritor reconocido fue Juan José Arreola, un destacado perfil literario para México originario de Zapotlán el Grande, Jalisco. Entre la primera década de la entrega de este premio, que entonces era llamado Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo, también resonaron los reconocimientos a la brasileña Nélida Piñón, en 1995, autora de obras como Sala de Armas, Fundador o La República de los Sueños, así como Augusto Monterroso, el escritor originario de Honduras y nacionalizado guatemalteco en 1996. Ya en la primera década de los 2000, algunos de los escritores que recibieron el Premio Phil de Literatura fueron, por ejemplo, el cronista mexicano Carlos Monsiváis en el año 2006, de quien se popularizaron obras como Apocalipsic o Los Rituales del Caos, y Bonfoy, ensayista y narrador de origen francés, o Ida Vitale, la escritora uruguaya destacada en la poesía por obras como Luz de la Memoria. Este año, el Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances le será entregado a Coral Bracho, destacada en la poesía, lo que la convertirá en la primera escritora mexicana en poesía en recibir tal distinción. Para UDGTV, Canal 44, Eladio Quintero. Phil, 37 años de historia.